¡Muchas gracias! 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 El Congreso Nacional de Investigaciones Educativas en las plazas que se les otorga a las maestras y maestros de Guerrero que le hemos llamado el Gobernador de la Educación No tan solo porque, compañeros presentes, aprovechar este paso, la petición a la doctora Angélica Buenaventura, presidente del Comité Directivo del Comité Argentina de Colombia y Brasil, y nos acompañan ya sin presidencia. Saludo a todos y cada uno de los investigadores de los distintos países que hoy es el rector. A la maestra Lourdes Seibar, por apoyarnos también para llevar a cabo este congreso. Al doctor Eduardo Abel, al doctor Mario Chávez Campos, director general de educación. Saludo a la maestra Lourdes Seibar, por apoyarnos también para llevar a cabo este congreso. A la maestra Lourdes Seibar, por apoyarnos también para llevar a cabo este congreso.